Panamá de inicio al camino Qatar 2022 ante Barbados y Dominica, es lo que tendremos hoy en Factor Deportivo Live. Factor Deportivo Live Por decirlo así, una noche de película, por ahí donde mucha alegría hubo aquí en Panamá, tanto así que se dio día libre en aquel entonces, Panamá ahora buscará nuevamente estar en una Copa del Mundo, empezamos con Dimas, un equipo que la ilusión, hay mucha ilusión por parte de toda la Fanticada, quedar prácticamente fuera del Mundial de Qatar, luego de aquellas expectativas donde quizás por el tema del ranking Panamá está muy complicado, luego se da la pandemia, como por arte de magia y Panamá tiene una segunda oportunidad para poder estar en aquella fase que va a ser un octagonal. Buenas noches Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto estar con ustedes y sí, como lo hice, la vida nos ha dado una segunda oportunidad a la selección panameña de poder clasificar al octagonal porque van a ser ocho equipos clasificados para este nuevo sistema que se va a dar ahora en la CONCACAF y creo que la pandemia a algunos nos ha venido mal y creo que la selección de Panamá fue la única que benefició esta pandemia mundial para poder tener esa segunda oportunidad y poder llegar al Mundial y darnos nuevamente esa ilusión, esas alegrías de estar en el torneo más importante a nivel de naciones, a nivel mundial. Bueno, por ahí hablar, Brian, también, buenas noches, primero de todo. Profesor, un equipo de Panamá, lo mismo que le preguntaba a Dimas, que le ha venido como anillo al dedo aquella pandemia, la pandemia que obviamente nos ha afectado mucho, pero hablando futbolísticamente, para una selección de Panamá que se veía prácticamente en el abismo, porque era muy complicado, y luego de aquellos partidos que perdemos puntos y también que perdimos acá, recordemos con Gallego y todo esto, Panamá ha tenido prácticamente algo, un sueño, prácticamente de pesadilla a un sueño, porque estábamos prácticamente diciéndole adiós al Mundial de Qatar 2022. Buenas noches, Dimas, buenas noches, Samuel. Bienvenido nuevamente a Factor Deportivo Live. Sí, bueno, se mantiene el mismo sueño nuevamente, volver a pisar una copa del mundo, claro, con diferentes protagonistas, de hecho, como tú bien apuntabas, la pandemia cambió todo, en parte, una parte de la pandemia, otra parte a la organización tercermundista, que sabemos que nos tiene acostumbrada con CACAF, y también por ahí el tema de que vamos a empezar un proceso que hace exactamente un año, a estos momentos, estaba enfrente de ese barco el Tolo Gallego, ahora está la figura de Thomas Christensen, así que vamos a ver cómo le va a esta nueva generación de Panamá, que tiene que volver ese sueño de regresar a una copa del mundo, pero no solamente volver a una copa del mundo, sino dejar de pasar esos sufrimientos y conseguir un boleto bastante claro y bastante seguro de ese Mundial, porque ya conseguimos en una primera vez, y se deben notar por lo menos los cambios, tenemos una nueva generación, así que vamos a ver cómo nos va, por fin nuevamente regresan las eliminatorias, el fútbol de verdad, el fútbol de selección, así que vamos a ver qué nos trae preparada la selección, que tiene sus primeros compromisos en los próximos ocho días. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con los dos primeros partidos que tendremos, el 25 de marzo vamos a tener entonces el partido entre Barbados, y luego el 28 tendremos el partido ante Dominica. Hablar Dimas y Brian, pero arranco primero con Dimas, señor Moreno, el equipo de Panamá que va a iniciar ante unas selecciones, que por ahí Barbados está en la posición 162, si no me equivoco, en el ranking FIFA, y Dominica en el 184, Panamá está en el ranking 78, está prácticamente Panamá, ¿a qué está obligado Panamá en estos dos partidos? Bueno Samuel, te digo que Panamá está obligado a salir con la victoria en ambos partidos, y salir con la victoria y con una amplia ventaja, demostrando un buen nivel de fútbol, pero a Panamá normalmente a veces se nos complican estos equipos del Caribe, y a veces, como popularmente se dice, nos sale la bruja, y puede ser que sea una tarde, una noche amarga para la selección panameña, pero creo que no, creo que tenemos con qué contrarrestar la velocidad de los equipos del Caribe, y demostrar que Panamá está mejorando en su fútbol, y creo que hay que entender la filosofía del profesor Christensen, que viene con una dinámica muy diferente a lo que estamos acostumbrados anteriormente, creo que ha traído un estilo de juego que, si los jugadores lo llegan a entender, creo que Panamá puede salir victorioso en estos dos partidos, y con una buena ventaja en lo que se va a hacer los goles. Brian, hablar, por ahí se mencionó una vez que se da por cerrado, por decirlo así, el pichaje de Thomas Christensen se habló en su momento, y se sigue hablando sobre aquel estrategia europea, aquel método europeo, que aunque hay que ser sinceros, por lo menos el partido contra Estados Unidos que se termina perdiendo por goleada, pero hay partidos que tienen buena sensación por ahí contra el país asiático, también contra Costa Rica, se ganan los dos amistosos del suelo costarricense, ¿esta metodología, este método es favorable para Panamá, teniendo en cuenta que tenemos, digamos, una muy buena cantidad de jugadores en Europa? Una de las mejores generaciones, si no la mejor generación de talento de la historia del fútbol de Panamá, dirigida por la mano de un entrenador de escuela europea, un hombre formado en las famosas Macías del FC Barcelona, que para mí y mi concepto todavía no hemos visto ese trabajo de Christensen, recordemos que no ha tenido esa oportunidad, tampoco bien es cierto que Costa Rica jugó con un equipo alternativo, prácticamente el EPF, por allá contra Corea y con Estados Unidos, me parece que contra Corea pudimos ver algo de ese Panamá contra Estados Unidos, lastimosamente por el resultado, no se pudo ver mucho, vamos a ver qué trae Thomas Christensen para esta eliminatoria, vamos a ver si logra insertar esa filosofía europea, vamos a ver si nos han mejorado un tanto nuestros jugadores, recordemos que nuestros jugadores tampoco están muy lejos de la realidad, la mayoría de ellos están militando en el viejo continente, quizás en una liga stock, pero en equipos bastante competitivos aprendiendo esa escuela, es decir, Christensen simplemente tiene que terminar de acomodar su esquema de juego, su estilo y ellos tienen que haber traído, corregido diferentes cosas dentro de su mismo fútbol por la experiencia de jugar afuera y sin duda alguna, como bien apuntaba Dimas, en estos dos partidos de eliminatoria Panamá debe dar un golpe sobre la mesa sí o sí y demostrar de que es uno de los claros candidatos, no a arrespechar, sino a quedarse con los tres boletos directos a Qatar 2022. Y hablando sobre esto, Dimas, algo que menciona Brian, Panamá tiene posibilidades, estamos hablando prácticamente de manera general, luego vamos a estar entrando en lo que es la convocatoria en el siguiente bloque, pero hablar sobre la selección de Panamá, al haber clasificado, recordemos el mundial pasado entre los tres primeros, que al final por ahí muchos, todavía seguimos agradeciendo mucho a Trinidad y Tobago, que prácticamente termina haciéndonos el trabajo, y por acá luego el gol de Román Torres. Hablar de esta selección de Panamá, ¿está obligada Panamá o qué tantas posibilidades tiene de clasificar entre los tres primeros? Recordar que es algo un poco complicado, una selección de Estados Unidos que está teniendo una generación increíble de jugadores, y México que siempre, por lo general, es el grande de la CONCACAF, aunque por ahí se puede dar muy duro con Estados Unidos, y Costa Rica, Panamá, mencionando estos tres adversarios, que en teoría deberían ser los fuertes de CONCACAF, ¿tendría posibilidad de Panamá de poder clasificar entre esos tres directos? Mira, con la camada que tenemos ahorita, creo que sí tenemos la gran posibilidad de poder clasificar entre esos tres. Creo que en el tercer puesto, porque creo que el primer y el segundo lugar va a estar disputado entre la selección de México y Estados Unidos, como lo dices, Estados Unidos está teniendo la selección más competitiva, creo que actualmente, y México, que siempre da la batalla por el gran equipo que tiene y los grandes jugadores que trae, y Costa Rica creo que debemos aprovechar, porque esta generación de Costa Rica no es tan fuerte como la generación anterior, donde estaba el Keylor Navas y estaban otros jugadores de alto nivel. Creo que esta generación de Costa Rica hay que aprovecharla, y nosotros, el equipo panameño, estamos importando bastantes jugadores al exterior, y creo que tenemos el chance de poder clasificar entre los tres primeros. Pero ojalá no nos pase cosas raras, como siempre nos pasan al final del camino, como nos pasó en la eliminatoria anterior, que quedamos eliminados en la puerta, ya están los clasificados. Creo que Panamá tiene que demostrar primero, ganando estos partidos, y después esperar, ir el poco a poco. No podemos hablar de que ya vamos a clasificar sin haber pasado a la siguiente ronda. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque, cierto, Panamá tendría opciones, pero por ahí pelear el tercer puesto, porque hablar de Estados Unidos y México es algo, quizás palabras mayores. Pero, Brian, ya para terminar, Panamá, con la camada que tiene, o sea, hablando de hombres de manera individual, ¿se le puede ganar ese puesto a Costa Rica? Sin duda alguna, Panamá debe ganarle ese puesto a Costa Rica, una generación de Costa Rica carente de gol, cuya única figura es un veterano, Keylor Navas, un guardameta, si tú me preguntas, dentro de un sistema de juego, puede hacer la diferencia en un torneo como una Copa del Mundo, pero más allá de ser, de cargar todo un equipo, es muy, pero muy difícil, y sobre todo en un formato de eliminatoria, que tiene que sumar puntos. Keylor después mantiene una portería a cero, todos los partidos de la eliminatoria, y eso no sería suficiente punto para alcanzar una clasificación. Panamá debería quitarle ese cupo a Costa Rica, como la mejor generación que tiene, debería hacerlo de buena manera, pero recordemos que Panamá es una selección que, sin importar el entrenador, se complica. Recordemos en la pasada, cuando jugaron con estas islas en el grupo con México, que cayeron derrotados aquí en casa, así que al final Panamá siempre será un enigma. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, corte comercial, igual que estaremos hablando sobre la convocatoria, los intereses escogidos por Tomás Christensen. Así que, pausa, hablemos en Factor Deportivo Live. Noticias y más. Viernes, 7pm, en vivo por YouTube. Ya estamos de regreso. Nueva temporada 2021. Con más historias y más historias que nunca. Todo en 30 minutos. El show de Dennis White. Tercera temporada. Domingos. Por BTV Panamá. Un nuevo año ha comenzado. Y con él damos inicio a una nueva temporada. Con lo mejor del deporte. Y de la mano de LeBron James, Anthony Davis y el espíritu de Kobe Bryant, Jus Lakers vuelven a ser campeones de la NBA. Nacional e internacional. Suelta, Juan. Dirí que campeón. Llegó la quince al Valle de la Luna. Para que estés informado del máximo, con los mejores en materia deportiva. Le queda el balón. Vamos a usted para arroa. Viene el disparo. Golazo. Gol. Somos la nueva cara del deporte. Somos Factor Deportivo. Factor Deportivo. Pasión por el deporte. Seguimos. Bueno, estamos de vuelta en Factor Deportivo Live. Nuevamente me acompaña el profesor Brian Irima. Seguimos conversando. Ahora hablar sobre los 23 escogidos por parte del danés. Tomás Cristian C. Por ahí hablar. Vamos a iniciar con los que deben tener protagonismo al máximo para tener nuestra portería en cero. Tanto porteros como defensas. Hablar primero. Por ahí Mejía. También por ahí José Guerra. Y también lo que es Orlando Mosquera. Hablar de Mejía. Que estuvo, recordemos, en Nacional. Por ahí era una otra cosa por ahí complicada. Luego su salida. Ahora al parecer está con Fénix en Uruguay. Y también hablar de Mejía. De guerra. Que pasó del CAI. Prácticamente aún no se entiende quizás la salida del guardameta chilicano a la institución del universitario. Como CAI lo deja salir. Que no solamente fue. Mucha salida se dieron. Y también el caso de Orlando Mosquera. Que viene prácticamente de una lesión con el Bolo Sport de Turquía. Por aquí. Hablar. Estos son los tres mejores que teníamos. Sobre el punto de qué diferencia. Por ahí se hubiera podido quizás incluir otro nombre. Calderón. Quinquita. O bueno. Por ahí muchos quieren hasta sacar el retiro a Penedo. Así que profesor Brian. Hablar de esto. ¿Quién para usted podría ser el titular para estos dos primeros partidos? Samuel. Para iniciar Panamá con una convocatoria. La verdad que aún más alterna que la que llevó. Debería ganarle fácilmente a estas islas. No podemos engañarlo. Eso debería ser la realidad de Panamá. ¿Qué tiene Barbado? El jugador más famoso de Barbado. Rihanna. No tiene nada así famoso. Pero Panamá lleva su convocatoria más fuerte. Así que Luis Mejía debe ser el dueño de la portería. A pesar de que tiene intermitencia en su juego allá en Uruguay. Pero debe seguir dándole la confianza como el arquero titular. Como tú bien apuntas, Mosquera viene de una lesión. Así que no vamos a forzarlo en la selección, la presión, clasificación y demás. Y por ahí Guerra que siempre va a aportar algo de la liga. Pero al final yo me sigo quedando con Luis Mejía como guardameta titular de esta selección. Por ahí, Dimas, hablar sobre, cierto, lo de Mejía es la opción más viable. Lo más seguro debería ser como titular. Si nos vamos a una opción como segundo guardameta, hay que hablar sobre esta opción. Porque ya se dio, por lo menos contra Corea, por el tema de Mejía, que tuvo que una jugada, por ahí, una jugada uso de fuerza excesiva se podría decir, sale expulsado. Tuvo que entrar, entonces, Orlando Mosquera, que hizo un buen partido en aquel encuentro. Teniendo muchas intervenciones muy buenas, positivas. Luego, contra el partido de Estados Unidos. Un Mosquera que se vio prácticamente, no sé si es perdido o miedoso por darte un significado. Un partido definitivamente que quizás para el olvido, para el jugador que medita en el fútbol turco. Por ahí, si nos vamos a otra opción, sacando a Mejía por X y Y motivo, ¿quién sería tu segundo guardameta? ¿Guerra o como quiera? Para mí le daría la oportunidad a José Guerra, porque viene jugando constantemente. Campeón de la Liga Panameña de Fútbol, aunque no es la mejor liga del mundo. Pero es un portero que da mucha seguridad. Y creo que es el portero actualmente más importante del fútbol a nivel panameño. En el fútbol de la Liga Nacional. Y como el Kuti viene de una lesión, creo que no es el momento de esforzarlo. Porque después dirán, ¿por qué metieron al Kuti? El Kuti estaba lesionado, viene de una lesión, viene fuera de ritmo. Le cayeron los goles, mala decisión del técnico. Creo que el técnico, si se la tiene que apostar por alguien, como un segundo arquero, debe ser el señor José Guerra, por el ritmo de juego que trae actualmente. Bueno, ahora hablemos sobre la línea de defensas. Primero, hay un duelo, algo aquí que va a estar interesante. Aunque puede haber variantes. Obviamente, son goles que por lo menos vamos a hablar de Murillo. Michael Amir Murillo convocado. También está César Blackman. Por ahí Eric Davis, Andrés Andrade, Harold Cummins. También está en esta lista de convocados. Y también Adolfo Machado. Por decirlo así, serían prácticamente hasta dos opciones de jugadores por posición. Hablar de esto. Blackman a Amir Murillo. Hay que hablar que Murillo ha tenido quizás momentos de altas y bajas en el Anderlecht. Vicent Company por ahí inició muy fuerte la temporada. Luego estuvo algo bajo. Ahora nuevamente, acaba de marcar, marcó gol. Entonces, el fin de semana. Hablar de esto. Porque quizás por ahí donde empiece el... Dime que te diré quién va a optar. Professor Bryan. Blackman o Murillo. Algo interesante. Blackman que juega en Eslovaquia con el Dak. Titular indiscutible. Y Murillo que inició bien. Por ahí tuvo un mermado quizás en mitad de temporada. Pero ha vuelto a tomar confianza de la mano de Vicent Company. Así que, ¿con quién por ahí en ese punto? Uno de las posiciones mejor cubiertas en Panamá son los puestos de laterales. Una gran camada de laterales tiene Panamá. Tiene nombres de sobras. Que al final es lo importante. No importa quién juegue. Sino la calidad que tenemos en los laterales. Pero al final yo me quedaría que Cristen se puede tomar una decisión de combinar. No solamente colocar a uno de titular. Sino al otro colocándolo en la figura de extremo. Por ahí yo me quedaría con Blackman en el lateral. Y a Mir Murillo un tanto más arriba jugando como extremo. O viceversa. Ambos son laterales que suelen llegar mucho. Proyectarse por esa banda. Así que al final ambos podrían ser titulares dentro del esquema de Cristen. Dependiendo de qué quiera el entrenador. Por ahí yo me iría hasta con ese trabajo de Blackman. Y por ahí Murillo. Porque no solamente tendría una banda bien explosiva. Sino también bien cubierta en defensa. Porque ambos manejan ambos perfiles. Tanto atacar y defender. Bueno, hablar ahora del lateral izquierdo. Dimas. Ahora, un tema también importante. Eric Davis. Nuevamente con el Dak que estuvo operado en diciembre. Se viene a recuperar, si no me equivoco, a finales de enero. A principios de febrero. Por ahí tuve la recuperación de Eric Davis. Pero también tiene competencia por ese lado. Un jugador que juega con el LAS en línea de tres. Como es Andrés Andradeo. También a veces opta por el costado de la izquierda. Al lateral izquierdo. Cuando en el LAS se juega con línea de cuatro. Hablar. Davis Andrade. También otro dilema. Aunque Andrade es un jugador que te puede jugar tranquilamente. En lo que es la sala de los centrales. Por ahí, si se llega a dar esta disputa entre aquellos dos. ¿Quién podría ser más viable para la selección de Panamá en estos dos primeros encuentros? Ahí está bastante difícil, Samuel. Pero creo que van a jugar los dos este partido. Creo que Eric Davis va a tomar el lateral izquierdo. Y David Andrade va a jugar de central. Por el lado izquierdo. Que creo que es lo más factible y lo más viable. Porque son dos jugadores que de verdad demuestran un gran nivel en sus equipos. Y si me dieras a escoger actualmente a mí. Me quedaría con la figura de Andrade. No porque Eric Davis sea malo. Sino porque David Andrade viene en un ritmo de juego alto. Y está en un ritmo de juego en Europa. Es un partido importante. Y el chico en su equipo es titular. Y el técnico habla muy bien de él. Le gusta cómo juega. Y está en un ritmo constante de fútbol. Y creo que es la oportunidad de que la camada nueva demuestre que tiene. Con qué para pelearle a los jugadores un poquito más veteranos del equipo de Panamá. Bueno, y por ahí nos vamos entonces con los centrales, Brian. Harold Cummings, Roderick Miller. Y por ahí también Adolfo Machado. Por ahí tres centrales que se pueden decir fijos. Metos en su totalidad. Hablar de esto. Por ahí Machado podría incluirse por el tema de la experiencia. Un jugador que con la Juelense fue campeón. Aquel equipo también quedó campeón. De aquella conca Champions. Cierto. Hay que tener en cuenta que el equipo de... Digo, este equipo de la Juelense ya no estaba Machado en aquel torneo de clubes. Pero un jugador indiscutible. Ahora con San Carlos. Por ahí, qué posibilidades tiene de tener un puesto seguro en aquella sala central. A ver Samuel, no nos vamos a perder la cabeza a quién va a ser la pareja de centrales para esta fase de eliminatoria. Como te he mencionado a lo largo del programa. Panamá debería sacar a mero trámite los partidos. Pero al final, creo que debemos ir buscando esa combinación de centrales para cuando vengan los partidos de verdad contra selecciones un poco más complicadas. Y yo me quedaría, como comentaba Dimas, con la figura de Andrade en el puesto de central izquierdo. Y su compañero debería ser Harold Kumin, si fuese esa la figura de la selección. Por ahí Machado también te puede aportar esa experiencia dentro de la saga. Pero no creo que sería una opción a tomar en cuenta directamente. Si fuese titular, creo que quedaría Kumin y Andrade. Bueno, vamos a hacer el segundo corte comercial. De vuelta tenemos para hablar entonces de los volantes y los delanteros para estos primeros partidos de Panamá ante Barbados y Dominica. Así que vamos y volvemos en Factor Deportivo Live. Tus lunes inician a otro nivel. El mejor análisis deportivo lo tenemos aquí. Samuel, Brian y Dimas están listos para traerte el mejor análisis en Factor Deportivo Live. Lunes, 8 de la noche. Y recuerda, el mejor contenido aquí. Llegó a Changuinola la tienda virtual número 1 en accesorios, ropas para damas y caballeros, Minali. Con pedidos y entrega inmediata, haz tus pedidos en Instagram, arroba minali.pa Cuando decimos que tenemos el mejor contenido aquí, lo decimos en serio. Por eso este 2021, nos reinventamos contigo. Para que disfrutes de nuestro contenido aquí. Ahora con nuestra cuenta principal diseñada para ti. Porque el mejor contenido digital en Chiriquí se produce en Chequea Allomedia. Gracias por convertirnos en la plataforma digital número 1 de Chiriquí. Somos Chequea Allomedia Panamá. El mejor contenido aquí. Estamos de vuelta en Factor Deportivo Live. En el último bloque. Ahora sí, hablar sobre los volantes y los delanteros. Profesor Brian, inicio con usted. Aquí ya el listado sobre los mediocampistas que vamos a tener. Y la gran mayoría, por ahí hablar, en España. Así que el listado, la convocatoria que presenta Tomás Christensen, José Luis Rodríguez, de Lugo, Alberto Quintero, con Universitario de Perú. Miguel Camargo, con Deportivo Pasto. Godoy, con Nashville. Carraquilla, con Cartagena. Ayarza, con Cienciano. José Murillo, con Plaza Amador. Víctor Griffith, con Árabe Unido. Bárcenas, con Girona. Y el Giannis, con Club Deportivo del Este. Por ahí, combinación entre el EPF, también acá del continente americano y también de Europa. Así es, señor Samuel. Mucha magia en esa posición de volante. Panamá tiene talento de sobra en eso. Calidad, velocidad, toque de balón. Pasa. Pueden eso o no, en los nombres. Sino que puedan cumplir con la camiseta de la selección. De los que usted me mencionó ahí, que ya han jugado con la camiseta de la selección. El único que nunca me ha quedado de ver es el señor Agniel Ayarza. Por ahí que milita en Perú. Así que debería repetir en el puesto de titular. Claro, un jugador de un corte un tanto más defensivo. Por ahí, vamos a ver si Cojo Carrasquilla entra en ese once titular. Lo mismo que Bárcenas. Y me quedaría con José Luis Rodríguez. Por ahí, los tres que juegan demasiado bien en España. Los tres, militando en segunda división de España. Una división que es top 10 a nivel mundial dentro de las ligas de fútbol. La colocaría 10-11 a nivel mundial. Y deben cumplir con la selección. Sí o sí, a ese mismo ritmo. Vamos a ver si ahora sí lo consiguen. Por ahí, Dimas, por ahí el trabajo que se ha hecho prácticamente con línea de cuatro, donde Tomás Curtis se han jugado por lo menos 4-3-3. Por ahí, ¿quiénes serían tus opciones en aquel trivente del mediocampo? Bueno, si nos vamos con estas opciones, serían para mí a Yarsa Carrasquilla y al señor le daría la oportunidad a Aníbal Godoy. Aunque no es un jugador que totalmente de mi agrado, pero creo que en esa posición sería una contención muy fuerte, un mediocampo muy fuerte y con un jugador zurdo que te debería bastante. Bueno, hablar sobre Godoy le brindaría prácticamente experiencia. Señor Brian, el mediocampo de Panamá tendría una fuerza prácticamente muy, pero muy sólida en zona defensiva con a Yarsa y una opción, como dice el señor Dimas, con Godoy. Samuel, yo nunca he sido tan de compartir mucho la figura de Godoy, a pesar de que es una leyenda de la selección y mucho respeto para él. Siento que en su mejor momento consideraba que era una opción para titular, pero por ahí yo me quedaría quedado con la figura de Gavilán y de Amilcar Enrique, que en paz descanse en su momento con la selección. Ahora con la figura de Godoy en el Nashville, jugador que no me está pareciendo tan diferente. Además siento que Panamá no necesita salir tan conservador con este equipo. Al jugar con Godoy estás regalando muchos metros en el mediocampo. Así que yo por ahí cambiaría la figura de Godoy por un jugador con un corte un tanto más ofensivo. Bueno, podría ser el Sarjani. Hablando de esto, del tema ofensivo, hablar de los delanteros. Tenemos a tres delanteros que están muy bien, por decirlo así. Bajardo, que está marcando goles con el 9 de octubre. Gavin, que no solo ha marcado un gol con Pumas. Y también Katui, que anda, bueno, por decirlo, anda on fire aquí en la LPF como universitario. Dimas, por ahí. ¿Quién sería, por decirlo así, los dos jugadores o el jugador 9 de A? Porque podríamos decir tranquilamente que los tres se van a jugar de 9. ¿Usted por quién se inclinaría? Creo que para esta oportunidad el 9 debe ser el señor Fajardo. Aunque creo que se le va a respetar la veteranía a Gaby Torres y lo van a poner de titular. Pero para mí, por el momento, José Fajardo debe ser el jugador titular. Debe ser el 9 de la selección de Panamá. Un jugador que va muy bien por arriba y también muy bueno con el balón en los pies. Por ahí, Brian, ¿se podría dar la opción, teniendo en cuenta que Gaby te puede jugar, obviamente, de 9 de área? Podría también jugarte por el extremo en la izquierda. ¿Qué opciones tiene tener a estos dos, tanto Fajardo o Katui, que vienen siendo prácticamente 9 de área, y un Gaby que te puede jugar 9 de área, pero también puede ser un jugador por el extremo? ¿O cuál sería tu opción? Uno de estos tres, y buscate, no sé, poderse por el extremo a un César Giannis, que también puede jugarte tranquilamente por el extremo. Señor Samuel, Panamá tiene muchos perfiles para jugar esa posición de extremo izquierdo. Tiene varios nombres que pueden jugar tranquilamente en su posición natural y que hacen el trabajo y que están pasando un mejor momento que Gabriel Torres. Así que yo no apostaría por Gabriel Torres. Ahí ni siquiera lo colocaría como el 9 titular de la selección. Comparto con Dimas que debería seguir siendo Fajardo. Ya lo demostró jugando aquí en el CAE, demostró que en la liga era muy poco para él, que tiene un nivel alto para jugar afuera todavía. Jugando contra Panamá le marcó dos goles. Estamos hablando del que el guardameta es el portero del Manchester City, no cualquier arquero le marcó dos goles de buena factura, de un killer. Y me parece que Fajardo debe seguir siendo el delantero titular de la selección, sin duda alguna, porque es el hombre que sabe cómo hacer los goles, que sabe aparecer. Y por ahí inclusive yo apostaría para estos partidos, aún así con la figura de Catuí, que viene con una dinámica muy buena en la LPF. Así que estos partidos serían importantes de acumular minutos contra estas islas, que marque goles, que gane confianza. Y sobre todo eso, que lo vean y se marche a jugar a otra liga. Bueno, ya para ir terminando, Panamá, Barbados y Dominica. 25 de marzo y 28. Vamos a atrevernos, el pronóstico para estos partidos. No creo que se dé una sorpresa sobre algo, un empate o una derrota, pero sí se espera una victoria de Panamá. ¿Bajo qué marcadores podría terminar estos encuentros, señor Dimas? Contra Barbados te daría un 3 a 0 y contra Dominica un 4 a 0 o 5 a 1. Profesor, no. Lo que sea bajar de un marcador del 4 a 0, fue un partido malo para Panamá. Debería ganar de 4 a 5 goles, sin complicaciones y sin sufrir. Bueno, estos son por acá los pronósticos de Dimas y Brian. Sí, esperemos que sea así. Panamá, que sería prácticamente un golpe de autoridad al ganar por goleada y decirle a las otras selecciones que está dispuesto y que está muy, pero muy cerca de octagonal rumbo a lo que será Qatar 2022. Así que ha sido todo por el día de hoy. Me acompañó el profesor Brian Guevara y nuestro licenciado, el psicólogo Dimas Moreno. Así que nos vemos y se trata la próxima en Pacto Reportivo Live. Pacto Reportivo Live.